La Cruz Roja Colombiana, seccional Santander, tiene convocatorias abiertas para aquellos jóvenes que deseen realizar su servicio social estudiantil en esta entidad. Básicamente están abiertas las inscripciones para todos los estudiantes que quieran realizar sus horas sociales en la Cruz Roja Colombiana. Vamos a tener inscripciones abiertas por todo el año, el cual se van a dividir en tres grupos. La idea es que los estudiantes que estén interesados puedan asistir a medida del tiempo y se vayan inscribiendo y puedan hacer parte de esta bonita experiencia. Los interesados pueden dirigirse a las instalaciones de la entidad ubicada sobre la calle 48. Las personas que estén interesadas se pueden dirigir a la sede de la Cruz Roja, que queda en la calle 48, con carrera 24, en el segundo piso. Ahí hay unos formularios, los cuales ellos deben de llenar, que es donde le piden los datos personales de ellos y con eso se pueden inscribir. Aparte de eso, también queremos invitarlos a que hagan parte de un programa también que es Infantiles y Prejuveniles, que va dirigido hacia los niños entre los 7 a 11 años de edad. Asimismo, invitan a los niños y adolescentes a hacer parte del programa Infantiles y Prejuveniles, donde podrán adquirir aprendizaje para el diario Vivir. Bueno, Infantiles y Prejuveniles, el objetivo como tal es que los niños se formen en valores, principios y conozcan un poco más a fondo qué es la Cruz Roja colombiana. No se pueden perder esta bonita experiencia que incentiva a los niños y jóvenes a servir con amor y dedicación a quienes más lo necesitan.